Para evitar actos de corrupción por elementos de cualquier corporación y para mantener la seguridad de los usuarios del circuito a Valle de Bravo, la Policía Estatal ha establecido un operativo instalando unidades como estas en las tres distintas vías que conducen a ese municipio. Las unidades se distinguirán por el color verde y los elementos mantendrán de manera visible un tarjetón que los identifica como miembros de la corporación. Autoridades estatales aseguraron que esta corporación se mantendrá de manera permanente las 24 horas del día y será la única que podrá realizar actividades de vigilancia o levantar infracciones a los usuarios, evitando que elementos que no estén autorizados lo realicen. Además de esta carretera, unidades similares se mantendrán resguardando el circuito exterior mexiquense, estableciendo 35 puntos de vigilancia y recorridos en los 122 kilómetros de longitud de este circuito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!